Bueno, mi corazón es hermoso, miren cómo me va quedando el guiso de la carne con toditos los ingredientes que le puse. Bueno, aquí está. Por acá ya los tomatillos ya van a estar, perdón, los chiles ya van a estar a punto que los vaya a sacar. Miren cómo me van quedando. Así, unos están y otros no. Yo los quiero que me queden bien para que la cascarita se me suelte rapidito, porque tienen que quedar bien cociditos, miren. Después les voy a quitar la semilla, lo voy a limpiar bien y lo voy a rellenar de esta carne, miren. Ahí está la carne, porque así yo dije que les iba a demostrar a ustedes. Voy a seguir haciendo otro video, demostrándoles paso a paso cómo se hacen estos chiles rellenos. Bueno, vamos a estarlos mirando otro videito. Gracias.